Bueno, miren, a propósito de la modificación de las reformas que piensa intentar el gobierno, piensa presentar el gobierno, hay una que siempre me ha llamado la atención y que la criticaba esta mañana, pero ahora yo quiero hacer un comentario sobre ese tema. Me refiero al Ministerio Público, porque lo que le están vendiendo a la gente, el caramelito que le están dando es sacarlo del entorno del presidente de la República, del Ejecutivo, que no sea él quien tenga que nombrarlo, para que sea más libre, más independiente, y eso es cháchara y mentira, eso es cháchara y mentira, porque ¿a quién lo va a nombrar? Probablemente el Consejo de la Magistratura, y ese Consejo de la Magistratura tiene una carga de voto a favor del presidente, lo que quiere decir que es lo mismo. Pero olvidándonos de esos aspectos del tigreaje político dominicano, la situación, el hecho mismo de que sea el presidente que designe al Procurador General de la República, tiene una historia y tiene su filosofía, eso no es al azar, eso no es un invento. Y yo se lo voy a explicar ahora. Es el administrador del Estado, y es el que lleva a la política. Pero eso va más lejos, en términos históricos incluso. Miren por qué. Cuando la humanidad... Una preguntita. Sí, sí, dale. El transformarlo como está, sería el presidente abandonar una tarea obligatoria de él. Es que no debe ser, y te voy a explicar por qué, su filosofía y su historia te lo dicen. El Ministerio Público, cuando la humanidad vivía en tribus, pequeños grupos, nómadas incluso, lo que había era un consejo de ancianos que decidían los problemas que no podía decidir la gente entre ellos. Cuando llegaba a ese nivel, pues se iba al consejo de ancianos, eran los más viejos de la tribu y se asume que la gente con más edad tenía más experiencia. Y así fue durante muchísimos años, hasta que las monarquías y los reinatos se convirtieron al rey, a una sola persona, lo convirtieron en ley, batuta y constitución. Él era quien resolvía todo, absolutamente todo. Y su poder lo manejaba sobre la base de que él era representante del Dios sobre la tierra. Y por eso él podía hacer y deshacer. Eso eran los monarcas, sobre todo durante la edad media, siglo XIV, XV, XVI. Así era la cosa. Ahora, en términos jurídicos, los reyes regularmente tenían unos hombres de la ley que se llamaban consejeros del rey. Para los momentos en que tuviera el rey que decidir sobre cosas de derecho, sobre derecho específicamente, entonces le pedía consejo a los consejeros del rey. ¿Qué tú opinas de esto? ¿Cómo tú resolverías esto? ¿Qué tú me aconsejas? Y al final le daba un consejo. Y el rey lo tomaba si quería porque era el rey. Pero, indudablemente, que fue una institución que se desarrolló bastante. Había muchas instituciones alrededor de los reinatos. Había una que después en la pausa les voy a contar a ustedes, que no creo que sea prudente decirlo en el aire. Pero bueno, el asunto es que ese es el origen del ministerio público. Los consejeros del rey, de ahí es que viene el origen del ministerio público. Cuando, a finales del siglo XVIII, cuando comienza todo el proceso, el levantamiento teórico, filosófico acerca de las libertades, acerca del gobierno, acerca de la democracia, cuando se produce, estamos hablando ya de 1700, 1776, cuando se produce la revolución norteamericana, que es el origen de la constitución, y posteriormente la revolución francesa con la decapitación de las monarquías, a partir de ahí, muchos pueblos asumieron, dentro del análisis que se hizo acerca de si tenía el Estado la posibilidad de intervenir en el proceso, sobre todo en el proceso penal, porque todo el tiempo el proceso fue acusatorio, como lo es hoy, pero anteriormente, anteriormente era acusatorio. Pero ese proceso que se dio, se decidió, se entendió que el Estado, que cuando una persona cometía un delito, no solamente afectaba a la víctima de manera directa, sino se afectaba a toda la sociedad. Y que como el presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, era la cabeza de la administración pública, él debería tener una especie de representación en el sistema de Estado. Y ahí surge, de ahí surge, el Ministerio Público. Hubo países que no tuvieron un Ministerio Público, nunca le interesó esa fórmula, como por ejemplo Chile. Chile tuvo un Ministerio Público hasta que pusieron en ejecución este código, este código procesal penal que nosotros estamos aplicando, que el código es un proyecto de Niceto Alcalá Zamora, un abogado y ex juez español, que entendía que toda Iberoamérica, o sea, España y toda Latinoamérica, debían de tener un mismo sistema procesal penal. Y se planteó un código tipo para América Latina, que es ese código que tenemos todas las naciones. Creo que no hay nadie. Bueno, quizás Haití no lo tiene, pero Haití por su situación. Pero todos los países ya tienen ese código. Chile, hasta la aplicación de ese código, el proceso penal se desarrollaba de manera escrita, acusaba, se defendía de manera escrita, y después se iba al tribunal a dilucidar los aspectos que decían los escritos y punto. No había Ministerio Público. Que era un pleito entre el imputado, el acusado, y la víctima, y los abogados de la víctima, y el juez que tomaba su decisión al final. Pero la filosofía básica es, primero, el sistema de contrapeso. Todas, todas las instituciones deben tener un sistema de contrapeso. Por eso ustedes ven que el presidente de la República, después que el sistema judicial termina, procesa todo, años procesando, entonces de un plumazo, el presidente de la República tiene el derecho de resolver eso con un indulto. Y eso es una manera de que el poder ejecutivo intervenga en la labor del poder judicial. Porque ningún tribunal pudo descargar a esa persona. Pero, tomando consideraciones muy particulares, el ejecutivo lo indulta y se acabó ahí. O, por ejemplo, como cualquier institución del Estado, tanto del ejecutivo como del poder judicial, pueden disponer mediante resolución cuestiones de derechos. O sea, hay una forma de ser legislador sin tu celo. O sea, realizar acciones del poder legislativo en el poder ejecutivo o en el poder judicial sin usted celo. Los jueces no pueden hacer ley. Los jueces lo que hacen es que la interpretan y la aplican. Pero hay momentos en que las instituciones administrativamente toman resoluciones. Hay muchísimas resoluciones que se toman. De hecho, la famosa resolución 18-20, antes que era lo... Sí, para la implementación. Exactamente. El Código Procesal Penal. En una resolución. Es una resolución de la Suprema. Exactamente. Y eso se aplicó. Y todavía lo utilizan los jueces. Correcto. Todavía lo utilizan, a pesar de que el código está vigente y que ya no hay ese problema. Y que ya ha tenido reforma. Exacto. O sea, esa es la filosofía. Los poderes no pueden ser solos. Porque hay una cosa. ¿Qué sistema le vamos a dar? ¿Qué sistema vamos a asumir nosotros? ¿Qué va a pasar con el Ministerio Público? Lo vamos a poner a que lo elija la gente. Es una cuestión del funcionalato. El funcionario que asume una responsabilidad, la cumple. Y se sujeta entonces a su ley orgánica, que es la que vigila el comportamiento. Pero ciertamente que tiende a tener una debilidad en la parte de la sustitución, si así lo ve posible, el poder político. Pero tendrá que cometer una falta. Sí, pero hay una cosa. En el caso del Ministerio Público, tal como está, el Presidente de la República solo tiene opción de nombrar al Procurador y siete adjuntos que se van con el Procurador. ¿Por qué? Porque la representación del Ejecutivo dentro del Ministerio Público, pero los demás mil y pico del Ministerio Público que hay, están sometidos a una carrera y están sometidos a unas reglas, están sometidos a la formación de la escuela del Ministerio Público, no están en el aire. No lo designa el Presidente, sino que ha habido una evolución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer vigilancia, vigilar que eso se produzca y que todo el que haga labores del Ministerio Público sea parte de la carrera. A menos que haya momentos particulares, como prevé la ley, de que el Procurador General de la República contrate un abogado externo para que ayude al Ministerio Público en un caso, digamos, muy particular en el que el Ministerio Público no tenga mucho conocimiento. Por ejemplo, suponte tú el asunto ese de la moneda, la criptomoneda, hay un caso de criptomoneda, es probable que no haya un Ministerio Público que maneje bien ese tema. Bueno, vamos a... Sí, sí, vamos a contratar a... Pero, pero, señores, es un riesgo salir de ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar, ustedes saben la cantidad de ñames que se han elegido aquí como diputados y como, y como, y como... No ofenda, no ofenda a ese viveret tan noble, por favor. No lo ofenda. Sí, y tan bueno. Señores, súper bueno. Señores, señores. Y está costoso. Es increíble, es increíble lo que nos hemos dado como legisladores. También queremos que el Ministerio Público caiga en eso. Nada. Muchas gracias.